Para PF Sports estamos con Daisy Ovelar, jugador a quien formará parte de la Selección San Lorenzana Femenino. Daisy comienza una nueva etapa, la Selección San Lorenzana Femenino se va a estar poniendo a punto para poder participar en el campeonato de Interligas. Seguramente vas a formar parte de este equipo. ¿Qué significa, qué representa esto para vos en lo personal? La verdad que significa mucho para mí porque desearía una vez más defender los colores de mi ciudad y espero que esta vez ya se nos dé llevar bastante lejos y por qué no quedarnos con el campeonato. Asumir esta responsabilidad con mucho compromiso, con mucha seriedad para poder realizar la mejor campaña posible en el torneo. Sí, claro que sí. Desde el principio de que venimos a entrenar es lo que nos pide el profe y vamos a meterle con todo porque queremos llegar lejos. Los profes también bastante bien. Hoy se les presentó, son buenos profesionales, conocen a las chicas también. Sí, la verdad que ya tienen experiencia con las chicas. Ya lleva creo que tres años formando la Selección San Lorenzana y también estuvo con nosotras en el equipo de Corrales. Bueno, agradecemos el tiempo de Daisy. No, gracias a ustedes. Ahí teníamos las palabras de Daisy Ovelar, jugadora de la Selección San Lorenzana Femenino para PTFS. PTFS Radio. PTFS es por el campeón en audiencia.